Nosotros, por supuesto, que todo lo que sea permitir que se extienda la jornada laboral lo vemos de manera positiva en la medida que no atente contra la salud pública. Creemos que las empresas estamos preparadas para actuar responsablemente. Beneficia a un sector de la nocturnidad que también emplea a mucha gente y genera trabajo y realmente la pasó muy mal durante todo enero. ¿Qué balanza se puede hacer del mes de enero? El balance del mes de enero realmente, si lo analizamos en función de la expectativa que teníamos podemos decir que no defraudó, porque no teníamos expectativa para esta temporada. Lo que sí podemos decir, algunos datos, que la actividad en nuestra empresa en particular estuvo 36% abajo de actividad del año pasado, o sea que tuvimos 36% menos de transacciones en la cadena. Esto hace que hayamos tenido ingresos por debajo de los que tuvimos enero del año pasado con los sueldos actualizados casi 30% y con, digamos, la situación para el sector. La gastronomía es comprometida y la hotelería creo que está igual o peor que el sector de gastronomía. Fue un enero triste para una ciudad tan importante como es la temporada para Mar del Plata. Fue una temporada que va a ser difícil de olvidar. ¿Cómo analizan ustedes la extensión hasta las 2 de la mañana, el anuncio que hizo hoy el gobernador? Bien, obviamente es súper optimista, ayuda, es algo que ayuda para todo el sector gastronómico. Creo que es por ahí quizás solo gastronómico, pero bueno, sí va a ayudar mucho más, obviamente, a las cervecerías, a aquellos lugares que sí necesitan de esas dos horas o esa hora extra, como para poder extender un poco más. Quizás los días terminan medio, la luz se va a las 8 y media, entonces se hace la noche muy corta y quizás, de esta manera, quizás ganan un turno más, que es muy necesario en esta época que es donde tenemos que aprovechar. Es un respiro, ¿no? Sí, sí, claramente que sí, es un respiro. Porque si bien nosotros no cerramos tan tarde, cerramos a las 12, 12 y pico de la noche, yo cuando salgo veo que se estaba cumpliendo, al menos lo que yo veía, yo te digo, mi experiencia veía que se cumplía, a la una, una y pico ya no quedaba nadie en ningún lugar y estaba bien. Quizás sí había gente en la calle, eso sí, por ahí no se estaba respetando tanto, pero para el comerciante y para el gastronómico claramente es un alivio, sí, claramente. ¿Cómo ven la temporada? Rara, muy rara, poco turismo, no tanto, quizás la gente ve más turismo, ve gente en la calle, pero hay mucha gente de Mar del Plata. He hablado con diferentes también sectores y muchos coincidimos, es que parece un invierno, invierno 2019, 2018, o sea, fuera de pandemia.